El Perro de Malmas 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 La pandilla ETU les da la bienvenida a este nuevo evento de ETU Extremos estamos muy agradecidos por toda la gente que se ha dejado venir muchas gracias y esperemos que este evento les guste gracias ¿Dónde están Perú? para toda la pandilla y para mí en especial es un gusto y un placer regresar donde todo comenzó ya casi 19 años de conservador y crazy boy empezamos aquí en Jalapa este estilo denominado lucha extrema y ultravioleta entonces gracias a todos ustedes porque gracias a todos ustedes somos lo que somos y estamos donde estamos así que disfruten este evento que todo lo hacemos nosotros para todos ustedes nos rompemos la madre y gracias a todos ustedes somos lo que somos y estamos donde estamos ¡Gracias Jalapa! Jalapa buenas noches a todos la pandilla ETU está muy contenta de estar aquí con todos ustedes hoy damos inicio a nuestra gira ETU Extremos y que mejor forma de hacerlo en una de nuestras ciudades favoritas Jalapa, Veracruz señoras y señores esto es ETU Extremos aquí comenzamos ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No!